Doctor, ¿dónde está? 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 ¡Así me gusta! ¡El huevo ha renacido! Entonces, mi amigo de puños sumamente inmensos, hablaste de el poder supremo. Allá en la casa. ¿La esmeralda maestra? Eso no te importa. Te saqué de ese planeta y tú me llevaste al erizo. Hemos dejado de necesitarnos. Pues odio llevar la contraria, pero... nos necesitamos. ¿Crees que esas máquinas son rivales para mí? Las voy a despedazar como débiles y frágiles. Oh, son escalones. Verás, la Tierra es mi barrio, ¿sí? Y si no estás conmigo, no te respalda. No entendí nada de lo que dijiste. Te ayudo a recuperar la esmeralda. Y la usas para... ¡Destruir al erizo! Está sugiriendo una alianza. En este lugar nos damos un apretón de manos y ya. ¡Au, au, au, au! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tú! ¡Qué medo de calabaza espacial! ¡Destrozaste mi mano favorita! ¿En serio? La mía está como sin nada. Pero me has convencido de tu compromiso. ¡Ay, qué gusto! Exclamó él, reacomodándose los nudillos. ¡Ay! ¡Me encanta que estemos en el mismo equipo! ¡Vamos a pasear! Te dejaré sacar la nariz por la ventana. Ah... Sonic, ¿dónde estamos? Bienvenidos al Club de Wade. Cosa que espero decirle algún día a una mujer. Una mujer que no sea mi mamá. Wade, concéntrate. Hay que averiguar por qué Knuckles cree que soy la clave para encontrar la esmeralda. Y por qué mencionó a garra larga. Debe haber alguna conexión. Un momento, ¡la hay! ¡Mira! Hay un símbolo de esmeralda en el mapa que me dio garra larga. No sabía qué significaba. Algo está pasando. Guau, 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 guau. ¿Garra larga? Hola, Sonic. Si estás viendo esto es porque algo me pasó. Y ruego porque hayas llegado bien a la Tierra. Este mundo fue elegido por un motivo muy importante. Es la ubicación secreta de la esmeralda maestra. Guau. La esmeralda tiene el poder de convertir pensamientos en realidad. Como el hombre de malvavisco de los Ghostbusters. En las manos equivocadas amenazaría toda la vida en el universo. Proteger la esmeralda era mi deber sagrado. Y ahora esa responsabilidad es tuya. Este es mi momento. Sigue el mapa, busca la esmeralda y manténla a salvo. Mi querido Sonic, no hay corazón como el tuyo entre todas las criaturas. Te quiero muchísimo. Me voy. No, no, no. Espera. No te voy a fallar, garra larga. ¿Ese era... tu... tu papá? ¿Qué? ¿No? De acuerdo con este mapa, la primera pista está en Siberia. Es una brújula que guía hasta la esmeralda. Y como Knuckles ya está aquí, es una carrera. ¿Mocos? En la secundaria a un niño le decíamos el moco. Siempre le escurrían hasta la boca. Si este es el mismo, Mocos... Estamos perdidos. Tú, Mocos, mi Knuckles. No importa. Vamos a llegar primero. ¿Qué significa nosotros? Que vienes conmigo. No, no, no. Yo solo vine a advertirte. Pero no soy explorador. Yo te cuido, no te preocupes. No dejaré que nada te pase. Es un super puñito. En la Tierra es una promesa inquebrantable. Ok. Voy contigo. Me y tú. Quizás. Quizás el cielo, quizás el río. Quizás el río. Quizás el río. Quizás el río. ¿Doctor? ¿En serio es usted? ¿Se ve... diferente? ¡Papá está estrenando Moschacho! Lo sabía, lo sabía. Sabía que volvería, señor. Nunca dejé de espumar su lechita de cabra austríaca. Le falta hongo. Trajo compañía. Una especie de puerco espín espacial. ¿Puerco espín? Yo soy un equidna. Adiestrado desde el nacimiento en todo combate mortal. Destinado a restituir el honor a mi tribu y dispuesto a destruir todo lo que se me interponga. Bienvenido al equipo. ¿Significa que confía en ti? Ahora, ¡renovar el lugar suyo! ¡Late con lechita espumada de cabra austríaca! ¡Buen punto! ¡Seguro! Perdón, amigos. ¡Ganamos! ¡Así se hace! ¡Así se hace! ¡Sí! ¿Pero sabrán sumar? El trabajo en equipo es lo máximo. Perdón por eso, gran Tom. No, sí. ¿Estás bien? Todo bien. Bien. Oye, gracias por haberme invitado a jugar contigo y tus padrinos. Así nos conocemos. ¿Sabes qué, Tom? Esos de allá son mucho más que mis amigos. Son mis hermanos. Sin ellos no habrías sobrevivido. ¡Acompáñanos! ¡Sí, ya voy! ¡Espédenme! Te veo luego. Ah, claro. Sí. Y avísame si estás listo para el Power Yoga, ¿eh? Yo te aviso. Sorpréndeme, Tommy. Hay que darle. ¡A darle! No me obligues, ¿eh? Ay, ¿pero qué hago? Oye, tío Tommy.